La sobrecarrega de hidratos La sobrecarrega de hidratos Lo que más tiene hidratos son la geradilla Y la ensaladilla Es que es bueno, es bueno, es bueno Es bueno, es bueno Pero así no es bueno Mira, mira, mira Quina preciosa de catedral de Huesca Pues ya estamos así Demá comenzaremos a ascender La neto, pic más alto de los Pirineos 3.400 4 metros, si no me equivoco Y bueno, no es nada Hemos hecho una parada en Huesca Para estar descansados Demá, iremos a Menasca Ya nos quedamos dos horas de coche Y al lío Para el nuestro objetivo de 2022 Y saludo a todos los cuartellers Y cuartelleras Que hoy comiencen las fiestas Y me las estoy perdiendo Todo siga para cumplir una promesa Y las 19 horas deeda chi Tres Las dos Música Tres 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 Una cosa, un punto importante del viaje de este año a la montaña es que en Guay no tendría, son unos éteros compañeros de corda, Pablo y José. Es decir que os voy a encontrar mucho a faltar y espero que podáis volver a coincidir en alguna traicidad. Familia, sede del matí, día del bó de cuartell. Ha arribado el día, res, a la una comenzaremos a caminar desde Benasque, ahora ya vamos a Benasque. Quedan dos boletes de coche y res, a tope. Bueno, compañeros, vamos a ver ambiental. Es espectacular. Ver que justo este cabo de semana fa en el gran trail a Neto Poseig. Una fiesta nacional así. Un kilómetro vertical, barato y toda la pesca. Una fiesta nacional así. Un kilómetro vertical, barato y toda la pesca. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, adelante. ¡A 사람들! Algio. Bueno, familia, ya está tot preparado. para comenzar la expedición. Pau, da una buena hora, ¿no? Bueno, pues así anemos a presentar al equipo, a lejos. María. Galicia. Galicia. Aquí el Dani. ¿De dónde? De Girona. No habla castellano en su vida. Pau, el respeto, que vaya papeleta te ha tocado, ¿sabes? Y aquí el dice que un otro que no habla castellano. Sí, me lo digo. ¿Qué preparados, chicos? A todo bien. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí, mañana ya lo veremos. Hoy es el día duro. Hoy es el día duro. Hoy es el día duro. No es tranquilizante. El miedo nos descubre y se va Así son los días del cantante Deja que sea No hay más Si todo lo que viene se va Al golpe de volante Tengo que volver a mi planeta Colgado de la luna en soledad El viento no sacude de verdad Aquí arriba Tengo que grabar con mi cabeza Subir al escenario principal Es todo lo que quise conquistar En la vida Los ídolos del parque Los dandis y poetas de hogar A los que vendrán y a los de antes Deja que sea Los versos que nos parten Los lazos que nos van a marcar Que no mueran nunca los cantantes Están entrando unas ganas de quedarme a vivir así Impresionante Qué puto espectáculo Bueno, no lo han grabado para que YouTube no nos retire el contenido Pero me he pegado S'han pegado un baño ahí en el Ibon Espectacular Yo ya he bañado 5 años más de vida M'ho proposé a tornar cuando tenga Que han dicho que de 600 años tornaremos Que de 600 años tornaremos a ver cómo está la glacera No hay más Si todo lo que viene se va A golpe de volante Tengo que volver a mi planeta Colgado de la luna en soledad El viento no se escude de verdad Aquí arriba Tengo que grabarlo en mi cabeza Subir al escenario principal Es todo lo que quise conquistar En la vida Espera, espera ¿Bueno qué? ¿Hay hambre o qué? Estamos Mucha vida Ha sido dura Una ruta muy dura Tengo aguasas en los brazos Mañana no vamos a ver Aquí acicalando las camas en el suelo Nuestro grupo Nuestras normas Yo no lo sé Eso me preocupa Son las putas tres del matí Y en mis charetas en ánimo Casi tres De locos No me ha puesto ni el aneto No me ha puesto ni el aneto No me ha puesto ni el aneto No me ha puesto ni lo más No sé Bueno, desde aquí, no lo podéis apreciar, pero es increíble, es que vienen a estos postos para ver un cielo estrellado espectacular, guau, qué puta maravilla chaval, y la bolvera chat, en mi botella superperfecta de Campea. Pau, ¿qué tenemos, una hora hasta el 5, más o menos? Horeta y mitad. ¿Qué tenemos, una hora? Una hora, horeta y mitad, ¿no?, hasta el 5. Sí, eso mismo. Bueno, pues ya lo tenemos todo a punto, crampones, piolet, casco, sabates, buenas, el de Carlón que patrocina este viaje y un repte personal per davant en un día que va a ser muy llarg, a tope. Bueno, ¿qué, estamos? Al lío. Josep. Bueno. Partimos, peña. Que vaya bien. Venga, hasta luego, ¿eh? Un viaje. Adiós. 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 ÓVACO Han llegado, ya están dentro los infinitos seres que me llenan Siempre encuentran las fisuras para entrar directamente al hueso y robar el secreto del centro de mi Tierra No hay manera de que dejen de gritar Idiota, no valdrá la pena Ha vuelto a enredar los hilos ya No llega sangre a la cabeza Tiran fuerte, no me dejan respirar Gordiendo las uniones que sujetan la estructura de mis piezas Se defienden, sé que no se rendirán Idiota, no te saldrán las cuentas Sigo pensando que será mejor Adelantarme y atacar O dejar que mueran solos ¿Cómo haré para no volverme loco? Olvidaré lo que aprendí en aquella casa Y de tanto contar conté con terminar las vidas que me quedan Disparando cada vez más lejos Sigo pensando Que será mejor Adelantarme y atacar O dejar que mueran solos ¿Cómo haré para no volverme loco? Olvidaré lo que aprendí en aquella casa ¿Cómo haré para no volverme loco? Ah! Lame y atacar ¿Cómo haré para no volverme loco? Aparentemente ¿Cómo haré para no volverme loco? ¡Muchas veces me envíen! ¿Alguien quiere un mojito? Mira tú, en Himalaya Ahí está amanejando Qué puto espectacle, tío, en serio No vull que anomeno así Vamos Bueno, vamos para arriba Especial Bueno, vamos para arriba Ahí está el momento Sí, cuando paras Me pasa Bueno, vamos para arriba Me veis como una moto Ahora va a subir ahí Estoy bien Sí, ya eso antes era ton de agua Pero Que queden res de glaciar Después que queden Con pas de arse Aquí ya está Aquí ya está Vaya tía Ya casi está Nos quedaran 4 o 6 metros Ahora es cuando viene la hora de Desconnectar el cap Y que las camas Vayan a soles Ahí sí que os paséis mal De coñones Bien, ya tenemos Cuando hagas el monte perdido Cuéntas conmigo Comienza ¿Vale, estamos? Vamos A ver, voy a salir mi bulla, ¿vale? Voy a dejar aquí del pizalete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No voy a comer más sano, no se dan las condiciones, ahora debe ser verano a juzgar por las canciones. Tengo todos los boletos para estar inaguantable. Hoy quiero joderme el día y voy a levantarme tarde. No, 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 no. Y a la altura del argumento, todo lo que habéis de cierto, forma parte de algo enorme y claro. En lo sucesivo advierto, no habrá blancos tan perfectos, hasta aquí ha sido un gran placer. Coge tus consiglios y antes de perderte para siempre mueve la cabeza y mira a quién se ha partido el espinazo por tenerte entre los brazos. Eso no se puede devolver. ¿Qué le vamos a hacer? 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 ¡Gracias! Y he contado con los dedos ¿Cuántas veces te has reído? Y una mano me ha valido Hace días que me fijo No sé qué guardas ahí dentro Y acudar con lo que veo Nada bueno, nada bueno ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego A romper el hielo Que recubre tu silencio Suéltate ya y cuéntame Que aquí estamos para eso Pa' lo bueno y pa' lo malo Llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita Hace tiempo alguien me dijo Cuál era el mejor remedio Bueno, momento despedida Chavales, chavalas Chavalería, despedida No, bueno Falta hacer balance Esta tarde no Que hacemos balance Y de lo que he sido Pa' o me vas a tirar de menos Confesado, tío Estaba en la cámara Así es que varía Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Bueno, el siguiente Lleva, que no es foto El siguiente cantante Tú agarra todo el brazo He cumplido un gran reto Que como no sabían Que era imposible Lo hicieron Vine con la ilusión De venir a un plan diferente Pero con miedos Inseguridades Y creo que Que es algo más segura Que he hecho un planazo Y que mejor no podría haber salido Por la gente con la que lo he hecho Que aunque no hubiéramos llegado a la cima Hubiera sido un buen plan Y... Hemos llegado, hemos llegado Y hemos llegado Hemos llegado Y si en el brazo es callolado Si en el brazo es callolado Todo lo que pasa Es porque tiene que pasar No sé Es porque conviene ¿Toma? Pizza Pizza He dit pizza? No sabe decir Pizza A ver, pizza Otra vez, otra vez ¿Eres tú o sos el dragigo? Pizza 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 Por mi era el meu primer 3.000 El primer El primer El primer el aneto Ojo El primer Y rebento a 3.400 O sea, de puta madre Ha sido una sensación espectacular Me ha encantado Y la verdad es que esto Bueno, irá mejor seguro Segurísimo Es picado el listo alto Listo alto, eh Sí, porque el picatastaje es 3.500 Porque el picatastaje es 3.500 No, porque el picatastaje es 3.500 Porque el picatastaje es 3.500 No, pero no queda gaire menos Bueno, pero... Era una ilusión que teníamos Y lo han comprado Y en el lavabo no había nadie Y le dije ayer Y le dije ayer Porto conmigo Las cosas que me vas decir La de esto siempre ha estado un... Un check a la lista de Sims Y que realmente, bueno L'hem disfrutat moltísimo Sobretot amb l'equip que hem fet entre tots Que ha estat molt fàcil Molt fluid, molt guai Y que ya només per això val la pena repetir Aquestes experiències I molt bé Hi havia el pas de Mahoma Que sempre feia respecte Però al final ha estat molt fàcil I l'hem disfrutat moltíssim I res més Aquí acaba la pel·lícula Queda'm molt En aquell món I t'estimo molt I t'estimo molt I també tinc por Sempre porto un tros d'ahir En el seu llibre Jorge Egociaga Diu que uno dels motius Per als quals Escala muntanyes I ha d'estar en contacte amb la natura És perquè D'alguna manera L'esforç físic Un gran esforç físic Ajuda a curar l'ànima Ajuda a solucionar problemes Ajuda a veure la vida D'una altra perspectiva I d'alguna manera Jo crec que tots Tots els que fem aquestes coses Busquem això Busquem intentar ser millor persona Busquem intentar ser la millor versió Busquem intentar demostrar-nos a nosaltres mateixos Que podem Jo el que m'enduc d'aquesta experiència Bàsicament és Sobretot Un grup d'amics Que fins fa 3 dies Jo no coneixia de res I ja considero Família Han viscut una experiència Top en les nostres vides Junts I això és el principal També m'enduc Evidentment El repte personal D'aquest any Que era escalar El cinc més alt Des Pirineus Està siguent un any complicat Està siguent un any de canvis I hem de tirar avant I fer cims I estar en contacte amb la natura Ens ajuda a tirar endavant A mirar la vida en perspectiva I a pensar que només tenim una I cal aprofitar-la al màxim I intentar alçar-se com siga De totes les hòsties Que mos pega la vida Sempre porto un tros d'ahir I un altre com escapo I un altre com escapo Sempre porto un tros d'ahir I un altre com escapo I un altre com escapo ¡Gracias!